¿Cuál fue la pelota? ¿Cuál fue la pelota? ¿Cuál fue la pelota? ¿Cuál fue la pelota? Gracias a Dios la pudimos meter de entrada se vio rápido y después bueno, a partir de ese gol jugamos más tranquilos se crearon más espacio y bueno, después vino el segundo, tercero y bueno, ya el primer tiempo 3 a 0 mucho mejor, gracias a Dios se nos dio bien el partido como estaba planeado. Apenas agarraste la pelota para ese tiro libre ya tenías pensado lo que ibas a hacer. Cuando paré la pelota, ahí como estaba parada el arquero estaba parada la barrera como estaba formada pensé en pegar el arco y nada más que eso. Se confió mucho, ¿no? Puso uno solo y eso... Se confió mucho y se quedó mucho fácil el primer empalto, entonces me animé a pegarle. Se nos tenía que quedar porque estábamos jugando bien solamente nos faltaba el gol veníamos de dos partidos buenos, pero bueno no se había resultado, pero bueno, esto te da confianza te da para trabajar más tranquilo en la semana y ya apuntar para lo que es el fin de semana que viene y ganar. Los dos primeros partidos no se nos dio, pero sabíamos que este era el camino y así jugando se nos va a dar de la mejor manera.